El gusto, el gusto de las doce. Vamos a tratar un tema de mucho interés ahora mismo para las madres, madres primerizas, madres también que ya han tenido sus hijos, pero es que es un tema muy importante sobre todo para el conocimiento de ellas y de los padres también. Sí, 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 sí. Debo de incluirme, está con nosotros Mariel Mella, quien es presidenta de la Liga de la Leche de República Dominicana. Bienvenida, vamos a hablar de lactancia materna. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, gracias por recibirnos aquí. Sí, justamente ayer, primero de agosto, inició lo que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que está instaurado por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF, y la idea de eso es apoyar la lactancia materna, difundir el apoyo y la protección para eso a nivel mundial. Entonces, nada, aquí en nuestro país tenemos programadas varias actividades como Liga de la Leche que empezaron ayer. Empezamos ayer con un panel en Galería 360. Sí, eso es importante también que nos diga, ¿qué es la Liga de la Leche de República Dominicana? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son las actividades así que hace? Ah, ok. Sí, claro, la Liga de la Leche es una organización mundial sin fines de lucro, que ya tiene unos 65 años de fundada, inició en Estados Unidos y ya está en unos 80 países. Aquí en República Dominicana ya tiene 30 años. Perfecto. Y nuestra misión es apoyar a madres en su proceso de amamantar a través de grupos de apoyos que hacemos madre a madre. De acuerdo. Ya, siempre han sido unos grupos presenciales que recibimos a las madres y desde la pandemia, bueno, estamos haciendo lo que son los grupos virtuales por Zoom y por, y bueno, y grupos de WhatsApp. Mariel, ayer estuve leyendo yo, o esta mañana, no recuerdo, en estadística aquí solamente un 40% de las madres utilizan la lactancia materna obligatoria. 20, un porcentaje muy bajito cuando es algo tan importante. Exacto. Realmente, la última estadística que tenemos es del 2014 publicado y los indicadores son que una lactancia exclusiva a los seis meses, las madres aquí llegan a un 4.7 por ciento. Llegan a los seis meses exclusivamente. Entonces, realmente sí. Pero es un tema de cultura o es un tema de que quizá por nuestro, por nuestro gen, la gran mayoría de nuestras mujeres no, no, no producen la leche materna. Porque, por ejemplo, yo tengo casos muy cercanos que con dos años todavía están lactando. Los carajitos tienen unos dientes que si la coge ya tú sabes. Exacto. Sí, realmente no es un asunto de genes ni nada de eso, sino falta de apoyo y falta de información. Eso es básico. Eso es. En nuestro país falta de políticas públicas que nos ayuden. Necesitamos apoyo, por ejemplo, de las enfermeras, del personal de salud que apoya a las madres en esos primeros días, que lamentablemente son personas que están muy poco informadas. Entonces, no dan el apoyo que las madres necesitan en esos momentos tan vulnerables. Cuando se habla de apoyo, tiene que ver tanto de terapias que las madres se sepan estimular mejor y también psicológico, porque amamantar o lactar, por así decirlo, no necesariamente tiene que ser una buena experiencia. No, no, exacto. Es así. O sea, se entiende que es algo natural. Se entiende que es algo natural y por eso las madres entienden como que va a salir solo. Pero muchas veces no pasa eso. Entonces, por eso es que se necesita tener ese apoyo, ya sea de una organización que apoye eso, que se encargue de eso, o de una red de madres que hayan amamantado, por ejemplo, un hermano, una mamá, una tía. O sea, su red, que cada mamá tenga como una tribu para eso que dice, como ese apoyo emocional, incluso su pareja. Porque hasta que le ayude, como tú decías, en brindarle, en traerle un vaso de agua cuando ella está con su bebé. Sí. En atender otras cosas, si hay otros niños en la casa, atender a los otros niños. Sí, porque llega a un punto donde el padre simplemente va a servir de apoyo, que es el momento de la lactancia. En todos los otros momentos, tú puedes tener como soportar a la madre. Decir, mira, yo te ayudo con esto, yo le voy cambiando el pañal en lo que tú vas preparándole la cena, o yo voy cambiándole el pañal en lo que tú vas preparando su baño, lo que sea. Pero en el momento de lactarla o de lactarlo, solamente es la madre. Ahí es, o mira, hay madres que sufren mucho quizás porque le duele, lactarle le duele. Otras madres que quizás se sienten emocionalmente mal porque sienten que no producen lo suficiente. Y eso es lo que más atrasa, eso es lo que más daño le hace. O sea, eso es lo que más daño le hace a la producción de la leche materna. Yo creo que la parte psicológica, tú que eres un experto en el tema, la parte psicológica es la que más afecta a las madres a la hora de lactar. Por eso, o sea, se dan cuenta o perciben que no producen lo suficiente para saciar el hambre de la criatura, que entonces lo que hace es que se echan, y mientras más te echan, menos producen. Sí. Exacto, así mismo. O sea, realmente el apoyo psicológico y el estar en una buena salud mental, que ayer hablábamos justamente de eso en el panel, es sumamente importante. Hay, cuando las mamás están en ese proceso de posparto, muchas veces se sienten un poco tristes y, bueno, y es como esperado que las mamás se sientan como un poco raras y eso, pero hay que diferenciar lo que es eso, como ese bajón que da posparto a una depresión posparto. Que entonces ahí ya hay que pedir ayuda y, claro, ayuda profesional y definitivamente se echa para adelante y se puede. En el caso de cuando las madres ya terminan su licencia, que tienen que entrar a trabajar, ¿las empresas privadas y las empresas públicas apoyan a estas madres para que puedan seguir lactando sus hijos? Bueno, ese es otro gran reto que tienen nuestras madres en nuestro país. Hay algunas empresas, vamos a decir que sí, que lo apoyan. La verdad que cada vez más se está apoyando eso y se está haciendo, o sea, cada empresa está determinando políticas para apoyar a las madres. Por ejemplo, se están creando muchas salas de lactancia, pero obviamente no en todos los lugares. Pero sí hay que tener en cuenta que regresar al trabajo no es un pedimento para lactar. Hay que programarse, hacer un banco de leche, pero con organización. En mi caso me mandaron a comprar un frizz y no va para eso. Ya lo saben. Exacto. Pero con organización se puede. Estamos conversando con Mariel Mella, quien es presidenta de la Liga de la Leche en República Dominicana, acerca de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ok. Mi pregunta es la siguiente, porque veo aquí los números, el porcentaje de madres que lactan aquí en la República Dominicana. Actualizados en los mitos. Actualizados, exactamente. Pero hay los mitos que hay sobre que si yo doy el seno, se me va a caer, que no va a ser igual. También hay muy grande el porcentaje de jóvenes que están lactando y ese mito se les refleja a ellas. No, yo no voy a dar porque yo estoy muy joven después, qué sé yo cuánto y la cirugía. ¿Qué tanto influye ese mito y esa cultura de que yo soy la que tiene que estar buena antes de la claridad? Sí, es la que lo clara. Sí, 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 claro. Es así. O sea, hay muchas madres que ponen eso como primicia. O sea, entienden que sí, que su cuerpo, por ejemplo, es prioridad. Pero eso es lo que nosotras tenemos que tener claro. O sea, nosotras como madres empoderarnos y decir, mi prioridad es mi bebé. O sea, en esta etapa de mi vida, mi prioridad es mi bebé. Y mi cuerpo, o sea, aceptarlo, mi cuerpo está diseñado para alimentar ese bebé. Y todos estos cambios que está sufriendo luego, con el tiempo, volverán a la normalidad. Además, tener en cuenta que los años pasan, no porque uno tenga un bebé, uno va a tener cambios físicos. Sino simplemente por la edad biológica. Pasan, pesan y pisan. Es bueno y válido utilizar leche materna de otra mujer que no sea la madre del niño. O sea, hay aquí un banco donde yo pueda decir, mire, yo necesito leche para mi bebé porque yo no produzco. Sí, hay un banco de leche, uno solo, en la maternidad, la Alta Gracia. O sea, lo que sí es que ellos tienen su leche destinada para bebés prematuros que estén internos, o sea, de alto riesgo. No, no para cualquiera. Ok, o sea, la pregunta es si, por ejemplo, en mi edificio dio a luz mi esposa y dio a luz otra vecina. La vecina está produciendo mucho, 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 mucho. Bueno, suena muy bien y antes se hace así, pero realmente se ha determinado que hay bastantes virus que se transmiten a través de la leche. Así que lo ideal es pasarlo por un banco de leche. Ok. O sea, esa leche que a esa mamá le está sobrando, llevarla al banco de leche que se encargan de pausterizarla y luego se usaría para mamás que sí lo necesiten. Porque, señor, es el chip de defensa del niño. Claro. De la única forma que empieza a defenderse. Ahí están todos los nutrientes. Es con eso. Y la más importante es la primera. Eso es porque no le dieron leche. No, a mí me criaron con agua de arroz, pues. No, y de ahí depende el desarrollo del niño, de cómo, de cómo, hasta de cómo actúan los dientes también, todo diferente. O sea, es muy, muy beneficioso para el niño. ¿Dónde la gente puede tener más información acerca de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna? También de los grupos de apoyo. Ustedes tienen una página, tienen un Instagram donde pueden enterarse de todo. Exacto. Nuestras actividades están publicadas en el Instagram Liga de la Leche RD. Ok. Ahí tendremos actividades toda esta semana. Lo pueden ver ahí. Y ahí está la información de contactos. O sea, que a través de ahí nos pueden localizar. Bueno, pues ya lo saben. Muchísimas gracias, Mariel Meya, por acompañarnos aquí en El Gusto de las 12. Este programa también está a la orden. Cualquier información o de actividades que ustedes quieran, que tengan actividades puntuales. Bueno, pues quedamos a la orden también porque es un tema que es preocupante que no muchas personas tengan conocimiento. Y qué bueno que ustedes en este momento se están haciendo eco de estas actividades y de la importancia que tiene la lactancia y la leche materna también en el mundo, en el mundo completo. Exacto. Muchísimas gracias, Mariel. ¿Alguna otra información que agregar? Sí. Ese micrófono es suyo. Claro. Quería invitar a todas las madres que nos escuchan a una lactancia sincronizada virtual que vamos a tener mañana. Claro. Para tratar de tener la mayor cantidad de madres conectadas a la misma vez amamantando a las ocho de la noche mañana. Ah, no, pues perfecto. Entonces ahí, bueno, también en el Instagram lo pueden. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ya está publicado el enlace del Zoom. Bueno, pues ahí está. Perfecto. Excelente. Gracias, Mariel Meya, presidenta de la Liga de la Leche de República Dominicana. Ustedes ya lo saben. Bueno, pues búsquenlo así mismo en el Instagram Liga de la Leche RD. Y ahí puede tener toda la información que necesita. Mientras tanto, bueno, queremos agradecer a nuestros amigos de TV Quisqueya por siempre hacer la retransmisión para Estados Unidos. Y a usted que quiere seguir, bueno, pues conectado con este programa en República Dominicana y a través de todas nuestras plataformas. Nos seguimos escuchando por La Roca 91.7. Vamos a una pausa. A usted no se muevan. El gusto. El gusto de las doce.